Contar la historia de una famosa persona Todos la conocen con el áfono de Yona Todos la conocen con el áfono de Yona Tu marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario a los bailes y se compra una botella Diario a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Yona luego luego busca bailador Y la Yona luego luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Ramos, ramos, Yona, nadie te puede igualar Ramos, ramos, Yona, nadie te puede igualar Y la Yona se mueve y la viento le grita Es mejor que la Yona para la queradita Y la Yona se mueve ¡Ey! ¡Armátele, lindote! ¡Venga, baila de todos! ¡Dónde viene el sol, lindote! ¡Bien! 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 ¡Bien!